Escuchas Radio Cristo Rey Transmitiendo desde calle Pedro Moreno 312 Colonia Centro en la ciudad de León, Guanajuato, México Conéctate con nosotros en www.radiocristorey.org Teléfonos en cabina y WhatsApp 477-787-0318 Radio Cristo Rey, emisora oficial del Arquidiócesis de León Es momento de descubrir, de aprender y vivir más de la vida Los sacramentos y la sociedad Porque los detalles hablan mucho de ti Quédate con nosotros Esto es Vida, Sacramentos y Sociedad Vida, Sacramentos y Sociedad Iniciamos ¿Cómo están todos? Mucho gusto de saludarles nuevamente aquí en este subprograma En el cual tratamos acerca de los sacramentos Un tema que nos parece, me parece que es muy importante en la vida eclesial Con la intención de aportar lo más que se pueda Elementos que puedan servir a todos Para la vivencia de los sacramentos Para su celebración fructuosa Para traducir pues esta realidad tan grande que vivimos nosotros con los sacramentos Llevarla a la práctica y que se note en nuestra vida Bien, y es precisamente lo que estaba tratando el programa pasado Cuando ya reanudamos estos programas Y después de haber visto todos los sacramentos Los siete sacramentos Estábamos ahora entrando en En ver Y cuál es el efecto de los sacramentos Qué es lo que producen los sacramentos Cuál es su incidencia en nuestra vida A qué nos llevan los sacramentos o su celebración de los sacramentos Y es en lo que estamos pues tratando aquí En lo posible para estudiar, aclararnos Descender hacia las cosas sencillas Donde sin duda que debe de notarse Que estamos recibiéndolos Que los recibimos Que somos bautizados O sea, en definitiva Nuestro tema se refiere pues al testimonio de vida cristiana ¿Verdad? Se refiere a la práctica de la vida cristiana Bajo desde el punto de vista esencial Del auxilio que Dios nos da con sus sacramentos Y así, por eso decíamos que los sacramentos Ya en lo que se refiere a su efecto Pues producen en nosotros la santificación Nuestra santificación O nos hacen más santos Por un lado Nos ayudan a darle culto a Dios Son los sacramentos en su celebración Son el espacio primordial Por excelencia Litúrgico Donde le damos culto a Dios ¿Verdad? De manera especialmente Tratándose de la Santa Misa Donde está precisamente la Eucaristía O es la Eucaristía O es la Eucaristía Cuando celebramos la Eucaristía Donde se hace presente Cristo En el Santísimo Sacramento De su cuerpo y de su sangre Cuando celebramos la Eucaristía Pues al mismo tiempo Que recibimos una santificación Especialmente le estamos dando culto a Dios Entonces en todos los sacramentos Indudablemente Que elevamos a Dios Nuestra adoración Nuestro amor Le rendimos obediencia Le prometemos Nuestra enmienda Le pedimos nuestra conversión Y ese acto Esa celebración del sacramento Más que nada significa Y es un acto de culto a Dios Por el cual reconocemos su grandeza Reconocemos su amor Públicamente Y además Entonces le manifestamos nuestro amor Le adoramos Le obedecemos Le pedimos perdón Todo eso pues En el sentido De darle culto ¿Verdad? Reconocer su soberanía Reconocer su grandeza Ante él Reconocer sus mandamientos Comprometernos con él Y así Todo lo que implica Un encuentro con Dios Un verdadero Encuentro con Dios Que es lo que precisamente A lo cual nos lleva Los sacramentos Así Aparte de darle culto También los sacramentos Edifican la iglesia Es decir Hacen que la iglesia crezca Que todos los fieles Vayamos aportando lo necesario Para el reino de Dios ¿Verdad? Entonces los sacramentos Nos asisten Nos ayudan Y ayudan a toda la iglesia Para que la iglesia crezca Desarroye su misión en el mundo Y entonces lo que la misión que Dios le encomendó a la iglesia Se vaya llevando a cabo con éxito Gracias a la celebración de los sacramentos Pero lo otro Que estaba comentando es Que producen en nosotros Una real y verdadera santificación ¿Verdad? Es decir Los sacramentos Nos santifican Santifican a los hombres Y eso quiere decir entonces Que cuando los celebramos En verdad recibimos una asistencia divina Unas gracias especiales Para que podamos hacer de nuestra vida Una vida santa Para que desde nuestros mismos pensamientos Nuestras palabras y nuestras acciones O nuestras obras Sean verdaderamente santos ¿Verdad? Y así si les falta santificarse Pues que se santifiquen más Nuestra forma de vida Esto veamos entonces hermanos Como tienen un papel Por lo tanto importantísimo Los sacramentos Es una realidad salvífica Una realidad santificadora Lo que nos proporcionan los sacramentos Y en fin O sea su presencia en la iglesia No es más que la presencia de Dios Es la presencia de Dios en medio de nosotros Es su auxilio Es su amor Para asistirnos Para que podamos salvarnos ¿Verdad? Y así entonces Los sacramentos Por eso pues son una joya Son un tesoro Con el que tenemos nosotros en la iglesia Por lo tanto Un tesoro apreciable Un tesoro que hay que cuidar Que hay que celebrar Que hay que apreciar Hay que procurar Y celebrar con la fe La mejor fe posible ¿No? Ayer el Señor en la palabra decía ¿Verdad? No echen las cosas santas A los perros Y ahí expresaba el Señor En su palabra En el Evangelio de San Mateo Esta enseñanza Que en parte pienso Se refiere a esto A que las cosas santas O sea los sacramentos Procuremos cuidarlos Procuremos Los fieles especialmente Este Aprovecharlos Valorarlos De tal manera Que en nuestra vida En verdad Se dé el fruto Se dé la gracia Y se dé la asistencia Que Dios quiere darnos ¿Verdad? Así que si Dios Nos quiere ayudar A través de sus sacramentos Si Dios nos salva Y nos rescata del pecado Con sus sacramentos Si Dios edifica La iglesia Con sus sacramentos Si Dios Recibe el culto A través de los mismos Sacramentos Que nos da Pues entonces Los sacramentos Son muy importantes ¿Verdad? Son En sus efectos Son verdaderamente Un tesoro Para la iglesia Y por tanto Que hay que aprovechar Que hay que celebrar Y hay que constantemente Estar recibiendo Y celebrando Porque Tenemos nosotros El llamado especial De Dios A ser santos Sean santos Como mi Padre es santo Dice Cristo Sean santos Sean semejantes A mi Padre Que hace salir Su sol Para buenos Y para malos Bajar su lluvia Sobre justos E injustos Y la perfección Y la perfección Del Padre En la caridad Es a lo que nos invita Cristo A nuestro Señor ¿Verdad? Sean semejantes Sean perfectos A mi Padre Sean santos Y así Por tanto La santidad Que es La gran meta Del envío Del Padre Celestial A su Hijo Para salvarnos Pues entonces Es algo Que debemos Nosotros Procurar No No es Lo único Que vino A salvarnos A rescatarnos Del pecado Y de la muerte Sino todavía más Aparte de venir A eso Cristo También ha venido Y con el Espíritu Santo Y también Por mandato Del Padre O envío del Padre El Espíritu Santo Para santificarnos De modo entonces Que Esa es la meta La meta principal Diríamos De toda la obra De la salvación ¿Verdad? Que todos seamos santos Que todos nos parezcamos O seamos semejantes En la perfección De la caridad Al Padre Celestial Que no es otra cosa Sino Llevar en nosotros Y lograr La imagen de Cristo Y esto es lo que van a lograr Los sacramentos En nosotros Por eso tienen Un fin pedagógico Un fin pedagógico Que es Es enseñarnos Es educarnos Es formarnos Pedagógico entonces Para nosotros Significaría Que Que Se parte De un estado Para llegar a otro Se parte Por ejemplo De una inmadurez A una madurez De un estado De infancia A un estado De adultez En el que En En el cual proceso Por eso Se requieren De acciones Muy concretas Educativas Para formar A la persona En su libertad Para formarla En el uso correcto De su libertad A fin de que vaya Adquiriendo Virtudes Valores Que significan Que significan Madurez 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 De la vida De manera que Cuando nosotros Hemos sido muy caprichosos Se hace lo que nosotros Decimos No escuchamos Razones Y cometemos Y cometemos Muchos errores En base A caprichos En base A A A cosas A veces Sin razón Vamos avanzando Hasta llegar A la madurez Donde Nos movemos Por criterios Buenos Por criterios Razonables Por criterios Incluso divinos Espirituales Y Procuramos Entonces Dominar Nuestros propios Caprichos Logramos Dominar Nuestros vicios Nuestros defectos Procuramos Y logramos Llegar A un dominio De nuestras Mismas Limitaciones De tal manera Que Vamos llegando A lo que se llama La santidad Poco a poco Y ese es El fin pedagógico De los sacramentos De manera que Nadie piense Que una vez Que ya fue bautizado O una vez Que ya recibió La confirmación O la primera comunión Ya hasta ahí Fue suficiente Y ya no necesita Nada Acordémonos La catequesis Misma Cuando un niño Ha recibido La confirmación Y la primera comunión Se le invita A seguir asistiendo A la catequesis Y luego A la pastoral Juvenil Y luego A las escuelas Católicas Y luego A A comprometerse Con un apostolado Entrar Al compromiso Con la parroquia A tener Un guía espiritual A Etcétera Etcétera Y así Poco a poco Hasta que Las personas Los fieles Vamos Vamos avanzando En la santidad Bueno Entonces Así Por eso Los sacramentos Están ordenados Y tienen la finalidad Tienen la meta De la santidad De los hombres Y tienen Un fin pedagógico Una Digamos Una naturaleza Pedagógica De modo De modo que Se parte De cero A llegar Al Al Límite O al tope De la calificación Por decirlo así ¿Verdad? De manera que Por eso Si nosotros Empezamos Inmaduros Los sacramentos Nos llevan Nos van llevando A la madurez Con la cooperación De nuestras acciones Con nuestros esfuerzos Los sacramentos Nos van fortaleciendo Nos van ayudando Y asistiendo Para que lleguemos A la santidad Nos van ayudando A corregirnos Cuando hemos cometido Pecados Nos ayudan A reparar A repararnos A reparar La imagen De Dios En nosotros Cuando Estamos bien Estamos en gracia de Dios Nos ayudan A aumentar La gracia A aumentar La fe A aumentar Las virtudes Y cuando apenas Nos hemos convertido Y empezamos De cero Entonces Cuando una persona Empieza De cero Entonces Por primera vez Empieza a Vivir en la santidad Entonces Los sacramentos Por eso Nos ayudan Muchísimo Nos asisten Para que Nosotros Lleguemos A la santidad Así pues Entonces Tenemos nosotros Que la Iglesia misma Que aplica Los sacramentos Por eso Ella es madre Ella es madre Educadora Que al impartir Sus sacramentos O al conferirlos Va aplicando Precisamente Esta actitud Y esta labor Pedagógica De manera Que cuando La Iglesia Nos llama Por ejemplo A recibir Un sacramento Lo primero Lo primero Que va a hacer Es prepararnos Para que Adquiramos La fe O renovemos La fe Para que Aquel sacramento Lo recibamos Debidamente Con las disposiciones Espirituales Debidas Para que Haya una finalidad Para que Haya unos frutos Esperados De la recepción De los sacramentos Entonces Ahí La aplicación Pedagógica La realiza La Iglesia Y los sacramentos Que tienen Naturaleza Pedagógica Hay quien Los aplica Que es Nuestra Santa Madre La Iglesia A través De sus sacerdotes A través De los agentes De pastoral Y en todas Las organizaciones Pastorales De todo esto Seguiremos Comentando Vamos a un corte Hacemos una pausa Y continuamos Con más de Vidas Sacramentos Y Sociedad Escúchanos E identifícate Con nosotros Hablamos de ti Todos los miércoles 10 de la mañana Conducido Por Tere Vergés Solo aquí Por Radio Cristo Rey La Radio Católica De León Servicio Inmobiliario Ferval Te ofrece En la zona Más confortable Rodeado De la naturaleza Y de mayor Plusvalía en León Terrenos en Comanjilla Con vista directa A la presa De 200 metros cuadrados Precio De 135 mil De contado A tres pagos Escrituración inmediata Con servicios Entrega inmediata De tu terreno A tres minutos Del eje metropolitano Y carretera A Comanjilla Zona privada Con barda Y malla perimetral Caseta de vigilancia Con videovigilancia Y circuito cerrado Entrada de acceso Automatizado Paisajes Y vistas panorámicas A 100 metros De la presa Facilidades de pago Hasta 100 meses Promoción de pago De contado riguroso Del 7% de descuento Sobre precio de contado Promoción válida Hasta el 10 de agosto Informes al teléfono 477-143-4479 Ferbal Liderazgo Inmobiliario La fe es la garantía De lo que se espera La certeza De lo que no se ve Conociendo mi fe Escúchanos todos los jueves A partir de las 9.30 A 10.30 de la mañana Un programa dirigido Para toda la familia Solo aquí A través de Radio Cristo Rey La Radio Católica de León Ya regresamos Con más de Vida Sacramentos Y Sociedad Aquí estamos nuevamente Para seguir comentando Con todos ustedes Acerca de la benevolencia Que tienen los sacramentos Para nosotros Que son verdaderamente Tesoros Que nos ayudan A ser más santos Que hay que aprovechar Hay que celebrar Y hay que dejarnos conducir Y educar por ellos Por mano de la Santa Madre Iglesia Que con sus sacerdotes Obispos El Papa Con los laicos comprometidos Los agentes de pastoral Y todas las organizaciones Pastorales Van aplicándonos los sacramentos Para que de una manera pedagógica Paulatina Con procesos de formación cristiana Vayamos entonces Avanzando en la santidad Quizá Cuando una persona Por sí sola Pretende Avanzar Bajo el fin pedagógico De los sacramentos Puede ser Puede ser Que también Por sí sola Invocando A lo mejor De alguna manera La ayuda de Dios Al menos en la Santa Misa Y en la recepción Constante de los sacramentos También es posible Que avance Pero no hay duda Que cuando nos dejamos ayudar Cuando nos dejamos guiar Por los pastores Y por Pues por las personas Nombradas Y escogidas por Dios Pues avanzamos mejor ¿Verdad? De todas maneras Lo que decía yo De un fiel Que simplemente Y solo va a misa De todas maneras Ahí está aplicándose El pin pedagógico Porque Cuando recibe la Eucaristía Cuando participa En la Santa Misa De todas maneras Recibe la instrucción Del sacerdote Recibe la instrucción De la iglesia Aunque sea De una forma mínima Y pues Si es una persona Que no tiene Graves dificultades Podrá mantenerse En la fe Podrá mantenerse Bien en el camino Pero no cabe duda Que de todas maneras Todos necesitamos ayuda Necesitamos De los pastores Que nos ayuden O de los agentes De pastoral ¿Verdad? Me refería yo A las personas Que pues Al menos se confiesan Y comulgan Pues ya De todas maneras El fin pedagógico Ahí se aplica Porque la dirección espiritual O la confesión Con el sacerdote De todas maneras Ya ahí está La guía De la iglesia Y igual Pues como decía yo En la Santa Misa Como quiera que sea Entonces El fin pedagógico Se aplica De una forma Puede ser mínima Como también De una forma Más amplia Más integral Cuando nos sometemos A los procesos De educación De la fe En la iglesia Y procesos Hay que decir francamente Educativos Hacia la santidad Hay que decirlo Es una obligación Que todos tenemos De ser santos Entonces hay que decirlo Con claridad Los procesos formativos De la iglesia No son Para otra cosa Más que para ser santos Para santificarnos En nuestra vida Para ofrecerle a Dios Nuestra vida más santa Así pues Tenemos entonces Que El efecto Uno de los efectos Principales De los sacramentos Consiste en Santificar a los hombres Hacerlos más santos Hacerlos más santos Y así Por eso Confieren los sacramentos La gracia Confieren la gracia Dan la gracia Que se necesita Para ese fin Por tanto Hacen los sacramentos Hacen que La vida Los actos de la vida Los actos de la vida Sean santificados Hacen que Aquel que realiza Esos actos Siendo más santos Y habiendo recibido Los sacramentos Sus acciones Las cosas que realiza Las actividades que realiza En verdad sean Actividades O cosas Más santas Y así vamos a explicar Un poquito Los actos de la vida Vamos a poner por caso Cuando se trata Por ejemplo De un De un patrón Una persona Que es Que tiene a su cargo Muchos obreros Entonces tiene una fábrica O tiene Un negocio Donde tiene Muchos empleados Y entonces Su inteligencia Su capacidad Pues es Excelente Es una persona Que estudió O es una persona Que recibió En herencia Aquel negocio Pero Sus padres O la misma educación Que recibió Lo preparó Como una persona Excelente Una persona Exitosa Que le gusta Trabajar Que es muy Responsable Y que Da muchos frutos Su trabajo Muchos frutos Para el bien De muchísimas personas O muchas personas O familias Que dependen De los sueldos Que resultan De su negocio O de su fábrica Como patrón Entonces Tiene una Un gran Una gran Incidencia En la vida social Y así Esta persona Entonces Que es un católico Que es un cristiano Bautizado Está llamado A Que sus acciones Los actos De su vida Sean santificados Se santifiquen Este es lo importante La importancia Del tema Que estamos tratando ¿Qué pasa Con los actos De este patrón O de este Jefe O dueño O dueño de un negocio Los actos Entonces De este dueño De un negocio O una fábrica Serán Primero Y hay que decirlo Primero Serán actos Santificados Primero Bajo el aspecto De respetar Así Lo que es Respetar La finalidad De aquellos actos Respetar La finalidad Y la naturaleza De aquellos actos En esto Creo que podemos Dar muchos ejemplos Pero ¿Cuál es la naturaleza De un patrón? ¿Cuál es la naturaleza De las acciones De un dueño De un negocio? La naturaleza De sus acciones O la naturaleza De un negocio Es que aquel negocio Aquella empresa Se lleve En la mejor forma De acuerdo A los fines Honestos Que se persiguen Con ese negocio Y así Aquí entran Las leyes De la oferta De la demanda Entran las leyes Del trabajo Del trabajo Del emplear A los trabajadores Para Para El desarrollo De aquellas actividades Para los frutos Óptimos De aquel trabajo Y para que Entonces Aquella finalidad Y aquellos productos Que vienen De ese negocio Sean Lo mejor Realizados Posible Para que Los procesos De su producción Sean Verdaderamente Los que deben De ser De acuerdo A la naturaleza Del negocio Y así La santificación De estas acciones De un negocio Primero y antes que nada Consistirán En el respeto A que esos procesos Se lleven Como Como Lo señala Digamos La sana La sana Ciencia Acerca de ellos De modo Entonces Que si Para iniciar Un negocio Pues Se necesita Tener unos Trabajadores Contratarlos Se necesita Llevar un Papeleo Unos registros Un archivo Se necesita Sacar los permisos Pertinentes A la autoridad Competente Se necesita La compra De materiales Todo ello Requiere que sea Manejado De una manera Honesta Es decir El dinero Es bien habido Por supuesto El dinero Por ejemplo Es un ahorro Que tiene De su familia Una herencia Se obtuvo Por la venta Honesta De una casa O de alguna Otra cosa Es un dinero Bien habido Es un dinero Que empieza A gastarse Honestamente En los productos Que se van A ocupar Para el negocio Se toman Los permisos Adecuados Pertinentes De las autoridades Competentes Se contrata A los trabajadores A los obreros A los empleados Bajo Bajo Contratos Contratos Honestos Contratos Firmados Contratos Bien llevados A cabo De acuerdo A la ley Y así Todas estas cosas Que estoy diciendo Son No son más Que las cosas Pertinentes Que se supone Que deben De realizarse Para que se lleve A cabo Honestamente Aquel negocio Y si el patrón O el dueño De este negocio Realiza todas Estas cosas Aunque nos parezca Algo Que está fuera De la santificación Pero ya Es santificación Ya es Respetar Los causes Normales Y honestos De las cosas Cuando entonces Existe un desvío Un desvío Ahí es donde Entra el pecado El incumplimiento De las cosas El no hacer Las cosas Como es debido Ya entra El pecado Entonces ya Es una deshonestidad No se sacan Los permisos Se contrata Pero sin Lo que se debe De contratar Con los elementos De justicia Para aquellos Obreros Aquellos empleados Ya se está pensando En sacar parte Sacar provecho De aquello Porque si contrato Entonces me va a salir Más caro Entonces mejor No voy a contratar Y entonces Ya voy Teniendo una intención Fraudulenta O una intención Deshonesta En el manejo De este negocio Por lo tanto Los causes Normales Y bajo la ley Que debería yo De aplicar No los estoy Aplicando Y estoy ya Desfavoreciendo A una persona O a otra O a todos Y ya estoy Manejando entonces Elementos De pecado Vamos a decir Razones De pecado De los cuales Ya mi negocio No está realizado Honestamente Por algunos aspectos Por algunos rubros En algunos Si se están llevando Las cosas bien En otros no Y ya está De alguna manera Manchado mi negocio Con el pecado Con el pecado Ya abunda Ahí Redunda Anda por ahí El pecado En mi negocio Y entonces Pues ese negocio Que tarde o temprano Va a traer injusticia Para aquellos obreros Aquellos empleados Porque no se les va a pagar Lo justo Porque cuando ellos Necesiten Alguna protección De la ley Para el cobro De su seguro Para su aseguramiento Social Para su hospitalización Para sus enfermedades O su familia Pues aquel obrero O empleado No va a tener Lo justo Entonces El patrón Podrá pagarles Muy bien A lo mejor En sueldos Si Los títulos Les paga muy bien Pero No les está Protegiendo Con la ley Bajo ciertos derechos Que a futuro Ellos los van a necesitar Entonces Ya es El manejo De este negocio No es un manejo Honesto Y ahí Como ya entró El pecado Por eso Decía Ya es santidad Cuando se manejan Como debe de ser Cuando se manejan Bajo la ley Ya eso En eso consiste La santificación De las realidades temporales Como por ejemplo En el caso De un patrón O de un negociante Ya sea que inicia Su negocio O ya lleva tiempo Con él Una acción Una acción De santificación A la que le impele O le empujan Los sacramentos Una vez que él Ha celebrado Los sacramentos Y se ha encontrado Con Dios En los sacramentos Ha participado En la palabra De Dios Ha suscitado En él Una conversión La palabra De Dios Ha ido Para la preparación A los sacramentos Ha tenido Unas pláticas Interesantes Que le han hecho Reconocer Ciertas acciones Suyas Deshonestas Entonces esta persona Gracias a los sacramentos Gracias a la celebración Del sacramento Ha tenido un encuentro Con Dios Y ha reconocido Aspectos Que necesita De conversión Convertirse Cambiar Cambiar de vida Necesita cambiar Y ahí Esa conversión Que proviene Básicamente De la celebración De los sacramentos O en la preparación De los sacramentos Entonces Le impele Y le empuja Pero también Le capacita Porque ya Ha recibido El sacramento A que Saníe Esa realidad Temporal De su propio Negocio Que Al empezarlo O al llevarlo Adelante Ha tenido Él Desgraciadamente La iniciativa Pecaminosa De introducir Aspectos De pecado Aspectos Fraudulentos Aspectos De mentira De fraude De engaño Que Que Son Propiamente Pecado En su Propio Negocio Entonces Ahí Que A que Le impele La celebración Del sacramento A que Este patrón Este dueño De un negocio Tome Tome la resolución La determinación Santa De sanear Y santificar Su Su negocio O su realidad Temporal Las acciones Que está realizando O los actos De su vida Como patrón ¿Verdad? Y así En una manera Santa Va a sanear Va ahora sí A sacar los permisos Va ahora sí A hacer Constar Los contratos Sin dañar Absolutamente A nadie Tendrá muchísimo cuidado De que sus acciones Verdaderamente Justas Sean justas Y no Ni a futuro Ni a presente Estén causando Algún Contratiempo Algún daño A sus obreros ¿Verdad? No sé A veces Hasta el retener El sueldo Te lo retengo Para yo Ginetear Y manejar El dinero Pero el pobre obrero No tuvo para darle A su familia No tuvo dinero Para pagar Las deudas Que tenía Y tendrá Que perder Algunos derechos O algunas cosas O agravarse problemas En los contratos Que también A su vez Ha realizado Entonces ahí El patrón Por una cosa O por otra Una vez que se convierte Una vez que se convierte Gracias a los sacramentos Lo empujan A sanear Esas acciones Temporales Que en su vida Está realizando Ven hermanos Entonces aquí En esto Estamos en los puntos Focales De lo que podría ser Y debería de ser La santificación De nuestra sociedad Por ejemplo Nosotros vivimos En un México Donde hay mucha Mucha Se habla Mucha corrupción ¿Verdad? Y donde Siendo católicos Y siendo Gente sacramentada Sin embargo No saneamos Las realidades temporales No las saneamos Y ahí El grave problema ¿Verdad? Vamos a seguir Hablando de esto Muchas gracias Volvemos en unos instantes Hacemos una pausa Y continuamos Con más de Vidas Sacramentos Y sociedad Todo el recorrido Santo A tu alcance 16 maravillosos Días De viaje Único E inolvidable Visita Tierra Santa Israel Turquía No pierdas La oportunidad En nuestro próximo Viaje El 30 de septiembre Del 2022 Un servicio De calidad Premium Viaja a Jerusalén Belén Galilea Tiberiades Nazaret Río Jordán Valle del Jordán Oasis del Jericó Oasis del Jericó Hotel Aviv Ciudad Nueva Y Vieja Mezquita Azul Estambul Mar Bósforo Gran Bazar Muro de los Lamentos Muro de los Lamentos Vía Dolorosa Iglesia de la Natividad Monte de los Olivos Santo Sepulcro Nazaret Muro de los Lamentos Nazaret Muro de los Lamentos Aparta Aparta ya Con 300 dólares 23 años de experiencia Nos respaldan Precio total 2.590 dólares Informes con la licenciada Monserrat Velázquez Al teléfono 444-311-4774 Ubicados en San Luis Potosí No tenemos sucursales Regresamos con más de Vida Sacramentos y Sociedad Aquí estamos de nuevo Y daba pues yo la Estaba en el ejemplo Acerca del patrón Del dueño de un negocio De una empresa Y las implicaciones Morales Que finalmente tienen Sus acciones Y que pueden ser Saneadas Y son saneadas Realmente O empujadas Se empuja a la persona Para que la sanee Gracias a la conversión Y al encuentro Que producen en ella La recepción De los sacramentos Cuando una persona Se aleja De los sacramentos Lo primero Que aparece en él Es de estar Desarropado Desprotegido No tiene la fuerza Para mantenerse Por ejemplo En la honestidad De sus acciones Durante mucho tiempo Ha sido una persona Fiel a su esposa Y ha sido muy buen Marido Pero luego Deja los sacramentos Y entonces El llamado A seguir siendo Él honesto Respecto a la fidelidad A su esposa Poco a poco Empieza A corromperse Por una razón Por una razón Por otra Por las tentaciones Empieza a perder fuerza Esa honestidad Hasta llegar Al pecado Y todo pues Por el alejamiento De los sacramentos Especialmente De la santa misa Entonces Ahí Ese es el peligro Que cuando no recibimos Los sacramentos No tenemos El efecto No tenemos El arropamiento La protección La ayuda La asistencia Y el auxilio Divino Que por cierto Hay muchas formas De auxilio De parte de Dios Definitivamente En su economía De salvación Pero Su economía Se expresa Especial Especial Y primordialmente A través De los sacramentos Y así decía Es una Denuncia Es una tristeza Que vemos nosotros En nuestra sociedad Actual La proliferación Tan grande De la deshonestidad De la deshonestidad En los asuntos En todos los asuntos Por supuesto Pero en todos los asuntos Y Pero todo ello Por algo Que hay que decirlo Claramente hermanos Es La renuncia A la santidad El jugar A las dos caras ¿Verdad? Soy católico Soy más o menos Más o menos Decimos a veces Más o menos Un buen católico Pero en mi conciencia Yo sé que llevo Maneja Cosas deshonestas En mi vida Tengo algunos asuntos De deshonestidad Y no me corrijo No cambio No quito eso No me purifico No saneo En mi vida Esas acciones Que desdicen Del llamado La santidad Y así Puede suceder Que las personas Vivamos Muchos años En esa deshonestidad Que se hace piedra Se hace Se calcina Y se hace piedra Aquella forma De actuar Aquella forma De comportarse Más aún La persona Llega A considerarse Que es bueno A pesar De tener Esas deshonestidades Y ahí entonces La conciencia Se acalla A sí misma La conciencia Se justifica Y se dice A mí misma Pues es que Tengo que hacer esto Porque si no esto Porque si no aquello Y ahí por eso El contacto Con los sacerdotes Con la confesión Con los sacramentos Con la palabra De Dios Indudablemente Que va en camino De saneación De esa alma Saneación De sus acciones Y camino Ahora sí Enmendado De santidad Un camino Que se enmienda Ayer decía El Señor También Camino estrecho El camino estrecho Que lleva a la vida El camino estrecho El camino Y también La puerta Angosta Que están llenos De renuncia A uno mismo De camino Difícil De oración De esfuerzo De lucha Bueno Ahí está precisamente La santificación De las realidades Temporales Es decir A este patrón A este dueño Pues no le va a ser fácil No le va a ser fácil Máxime Cuando ya Es una cosa Muy arraigada Y que va a necesitar Acercarse a los sacramentos Para que los sacramentos Lo fortalezcan Para que lo renueven En ese deseo De enmienda Y saneación De sus realidades De sus actividades Temporales De modo que Si estaba tan acostumbrado De Que siempre cometía Algo que estaba mal Pues Lo seguirá cometiendo Pero algunas veces Y cada vez menos Y así En un En un proceso Pedagógico Lo va a llevar El sacramento O los sacramentos A la santificación Puede ser Que la gracia Sea tan grande Y su preparación Y su disposición A recibirla Haya sido tan grande O su conversión Haya sido tan grande Que definitivamente Sanié De un día Para otro Sus Sus acciones Temporales Excelente Excelente Motivo De darle gracias A Dios Y ahí por eso A unos y a otros A este hermano Que se sostenga En esta saneación Saneación definitiva Y pronta Como también El hermano Que si lo quiere hacer Pero le está costando trabajo O Una vez cae Y otra vez no Y así está A los dos Siempre se les pedirá Seguir recibiendo Los sacramentos Acercarse a la iglesia Y a los sacramentos Para que se saneen Sus realidades temporales O esas Realidades temporales En las cuales Tienen Mucho que ver ellos Con sus acciones Por ejemplo De negociantes De patrones Etcétera Entonces Fíjense hermanos Ahí está La primera parte Importantísima En relación A la santificación De los hombres Y así como Lo decimos De un patrón Pues Podremos decirlo También de los obreros O sea Los obreros O los empleados Por el lado De los obreros O empleados Igual también Será llevar a cabo Aquellas acciones De su trabajo De su empleo De la mejor manera Posible Honesta Y que es Pues todo lo que implica Entonces El manejo De un empleo El servicio De un empleo Ya si el patrón Está cumpliendo Con su deber Ahora al obrero O al empleado Le toca Pues ser puntual Trabajar las horas Que se deben de trabajar Presentarse En estado En el cual Cubra Los requerimientos Y las cualidades Y el perfil De un empleado O de un trabajador ¿Verdad? Capacitarse De acuerdo A los resultados Óptimos Y los frutos Que está requiriendo Su trabajo Prestarse Para las capacitaciones Para las Acciones propedéuticas Y de preparatorias Para Para realizar Mejor Aquel trabajo ¿No? Y la competitividad La competición Todo eso Es honesto Dentro de su trabajo De modo que entonces No No cause problemas Al patrón De modo que Al cumplir Fielmente Con lo que Implica Su trabajo Aquel negocio Lleve Los frutos Esperados Por ejemplo Los productos Que se están Realizando En la parte Que a él Le toca Pues vayan Honestamente Y justamente Realizados Para que Por ejemplo Si se trata De un negocio De compra Compra de productos Pues aquel Que va a comprar El producto No tenga Problemas De un producto Mal realizado O con defectos O con Cosas que Desde un principio Aquel empleado Las hizo mal Escondió Dejó pasar Aquel producto Y llevaba ya Unos defectos Que no se notan Pero que luego Van a ser en daño De aquel que los compra Ven hermanos Esto es importante Vean Todas las implicaciones Que tiene esto Y que Llevan Toda una responsabilidad Que estas cosas Se realicen Justa Y correctamente Por el bien Por un sueldo Que se va a recibir Por un negocio Que hay que sostener Para que Siga estando A la altura Siga dando de sí Para que También La familia Tenga Un honesto Sustento Etcétera Etcétera Aquí entran Entonces Las maldades Del obrero Del empleado En muchas ocasiones Que ya El pecado Está en No presentarse Mentir Que estaba enfermo Cuando no estaba enfermo Y No importar No importarse No interesarse En que Aquellos productos Y aquel Aquel puesto Que tiene No interesarse En que dé de sí Por tanto Ausencias Que luego Redundan En mal O en mal Manejo Y funcionamiento Del trabajo En los productos O los frutos Que de ahí se esperarían No se van a tener O se van a retrasar Y todo eso Entonces Traerá Muchas consecuencias Gasto De más recursos Atraso De De cosas Que deben de estar A tiempo Etcétera Entonces El manejo Correcto De un empleo Por ejemplo El cuidado De ese empleo Por el bien De la familia Pues todo eso Forma parte De esa primera parte De la santificación De las realidades Temporales Y así como lo digo De esto Hermanos Pues hay muchos ejemplos Si hablamos nosotros También de la familia El papel De un padre De familia Todo lo que implicaría Esa realidad Temporal Esas acciones Propias De un padre De familia Que es lo que debe hacer Un padre de familia Como debe de manejarse Con sus hijos Que es lo que La sana razón Y la misma Voluntad de Dios Le piden Para que Lleve a cabo Responsablemente Y con honestidad Su papel Y su responsabilidad De padre ¿No? Ahora que celebramos El día del padre Este domingo pasado Y entonces Ese padre responsable Tendrá Todo un cauce Que por misma razón Y también por mandato De Dios Todo un cauce Y toda una Una serie De obligaciones Que habrá que cumplir No es exactamente Ni es Parecido A lo que decía yo De un patrón O también De un obrero O un empleado Acá Implica Mucho más La vida ¿Verdad? Es un padre De familia Que llegando Cansado Del trabajo Tendrá que Cumplir Con sus obligaciones Hacia sus hijos Por ejemplo Educarlos Formarlos Corregirlos Estar atento A su salud Que el sustento De la casa Sea efectivo Haya una casa propia En todo esto Tiene implicaciones También con el trabajo Pero Pero sí Si es Es Hasta qué punto Un padre de familia Puede tener pretextos Para no Educar a sus hijos O para no atenderlos Cuando se lo piden O cuando lo necesitan Pues No lo sé Tendría que ser A causa de enfermedad Enfermedades graves ¿No? Pero mientras no exista Alguna Alguna Excusa Alguna Escusa Pues Definitivamente Ahí Aquel padre de familia Habrá de cumplir Fielmente Con su obligación De padre ¿No? Conservar la vida De los hijos Atenderlos Procurar su alimento Su educación Procurar Su cuidado Psicológico Físico Procurar Su educación Su desarrollo Normal Procurar Su protección Ante los peligros Sociales O de terceras personas En fin Todo lo que implique El bien De aquellos hijos ¿No? Y es De una forma Honesta Honestamente hablando Pues habrá que hacer Vamos a un corte Y ahorita regresamos Hacemos una pausa Y continuamos Con más de Vida Sacramentos Y sociedad El Instituto Cultural Leones Te invita a conocer Nuestras instalaciones Somos una preparatoria Incorporados a la DGB Dirección General De Bachilleratos Contamos con materias Extracurriculares Como italiano Pintura Teatro Ensamble de música Y guitarra Además de selecciones Deportivas De fútbol Básquetbol Y voleibol El Instituto Cultural Leones Quiere ofrecer A nuestros alumnos Y alumnas Una formación Con un sentido Vocacional Además de un Acompañamiento Personalizado A alumnos Y padres de familia No te quedes Sin tu ficha de admisión Tenemos muchas fechas Para mayores informes 477-918-0980 477-918-0980 Instituto Cultural Leones La prepa del seminario Cultura Arquitectura Estilo dogmático En un enfoque Del arte sacro Pasar fronteras Y presentar Los elementos Y recintos Artísticos Estatales Nacionales E internacionales Es Alabarte Alabarte Escúchanos todos los sábados En punto de las 12 del día Bajo la conducción De Fabián García Solo aquí A través De Radio Cristo Rey La Radio Católica de León Católica de León Hola, soy Sofía He tenido una gran y nueva experiencia En el Instituto Cultural Leones Me siento muy cómoda y satisfecha He conocido a nuevas personas Y me llevo muchas experiencias constructivas Hola, mi nombre es Erick Y yo soy seminarista Y pertenezco a la preparatoria del Instituto Cultural Leones Puedo asegurarles que esta experiencia ha sido muy educativa Y ya que tenemos aquí a grandes profesores Y un buen sistema de educación Y también aquí en el seminario Vemos las vocaciones Así que los esperamos En el Instituto Cultural Leones Preparatoria Seminario Diosesano de León Ya regresamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad Aquí estamos de nuevo Y decíamos acerca de Ya sea del obrero o empleado O incluso del padre de familia Siempre, siempre La recepción de los sacramentos Los impelerá Los empujará Bajo una conversión sincera A sanear eso que están haciendo mal ¿Verdad? Así el obrero pues Bajo una profunda y sincera conversión Y arrepentido de sus pecados Buscará sanear su comportamiento Como un obrero o empleado Trabajará las horas que deben trabajarse Lo hará con mucha conciencia Y mucha responsabilidad Pensando en el bien de la empresa O de la fábrica Y pensando también en el bien de su familia ¿Verdad? Y entonces ahí se saneará O si había pecado en relación a malgastar aquel dinero En otras cosas, en borracheras, en cervezas En salir saliendo del trabajo malgastar Saneará también esa responsabilidad Ya refiriéndonos también al padre de familia ¿Verdad? Que si tiene un trabajo O tiene un sueldo Pues habrá que aportarlo para la familia Si había pecado Porque ese dinero se gastaba de otra manera Que no era en vicios O en alguna cosa así Entonces arrepentido aquel obrero A la vez padre de familia Entonces los sacramentos le empujan Le fortalecen Para mantener una decisión firme Constante De sanear esa vida temporal Por ejemplo De ser padre de familia O de ser obrero Y mejorar entonces Si había cierta ausencia hacia los hijos Pues ahora va a haber más presencia Si no Cuando le dejaba toda la responsabilidad a la esposa Pues ahora va a asumir su responsabilidad Ahora sí va a hablar con sus hijos Más aún si les daba mal ejemplo Pues les va a dar mejor ejemplo Si desfachatadamente se emborrachaba Llegaba borracho gritando Y aquí y allá Ahora convertido Empezará y le dará mucha vergüenza Volver a llegar borracho Y darles mal ejemplo a sus hijos Y así La gracia divina La gracia sacramental Le va empujando Le va fortaleciendo Y sosteniendo Una buena intención de sanear Por ejemplo Su actitud hacia sus hijos Como padre de familia ¿Verdad? Si Más bien Su actitud era Regañona Gruñón Corajudo Incluso golpeador Hacia sus hijos Sí Según él Educándolos Pero maltratándolos Diciéndoles maldiciones Tratándolos De Lo peor Pues Esta conversión Bajo los sacramentos Bajo la gracia sacramental Le llevará a sanear Esa actitud De padre de familia Y ser un verdadero padre Responsable ¿Verdad? Bien hermanos Entonces Esta es la importancia La trascendencia Que tienen Los sacramentos Cuando los celebramos Cuando los recibimos Cuando los procuramos Cuál Así nos invita A la iglesia ¿Verdad? Y Como decía Valorándolos Verdaderamente Procuramos Recibirlos Como es debido ¿Verdad? Y así Fíjense hermanos En la vida Cotidiana Hay tantas Realidades temporales Que Los laicos Especialmente Han de sanear Han de santificar Bajo este primer aspecto Que estoy comentando Que es El de Procurar Que las cosas Tengan su cause Tengan su Su realización Como por naturaleza Así Dios Lo estableció Si se trata De un padre De familia Que Lleve Honestamente Cumplidamente Lo que Debe ser De su papel De padre El obrero El patrón Y así hablamos De los mismos esposos La realidad matrimonial La unión De un hombre Y una mujer Todas las cosas Que implican La santificación De esta realidad Lo primero Primero Es el cumplimiento De las obligaciones Y la naturaleza De un esposo O de una esposa En todo El respeto Que implica El derecho Que se le cede Y se le concede Por matrimonio A mi cónyuge El respeto A su persona Su dignidad La ayuda mutua Que se prometieron Todas esas son cosas Que incluso Que incluso Hasta por naturaleza Se suponen Que deben De cumplirse Llevar bien Un matrimonio La primera parte De su santificación Es que Estemos muy conscientes De lo que implica Es por ejemplo Llevar las responsabilidades Juntos Es por ejemplo El respeto mutuo Es la ayuda mutua Es el compartir Igual la responsabilidad Hacia los hijos Especialmente La fidelidad Es algo tan natural La fidelidad Entonces El llevar estas cosas Como es debido Honestamente Sin andar jugando Es la primera parte De la santificación De las realidades temporales Cuando ya Se ha metido El pecado ahí Cuando hay Infidelidad Cuando hay Irresponsabilidad Respecto al cónyuge Pues eso Lo primerito Que toca De la santificación De esas Acciones Matrimoniales Es lo primero Es lo primero Que hay que corregir Y cueste Lo que cueste Dure lo que dure Ser constantes Hasta lograrlo ¿Verdad? Y así como Lo digo de esto Igual también Hablaríamos Por ejemplo De Del papel O de la La responsabilidad Por ejemplo Que tiene un chofer Un chofer De camiones O un médico Imagínense Hermanos Todo lo que implica El sanear Y el santificar Primero Y antes que nada La honestidad De estas realidades De estos trabajos O de estos servicios Que se realizan En la sociedad ¿Verdad? El servicio Que da un maestro Semejante Al de un padre De familia ¿Verdad? Toda la honestidad Con la que debe De realizarse No se diga Lo que se refiere A un gobernante A alguien Que gobierna Un país O gobierna Un municipio O un estado ¿Verdad? Aquel Que tiene autoridad Y gobierna Algún ámbito Social Entonces Todo lo que implica El conservar Y el preservar Aquella realidad temporal Preservarlo De acciones Deshonestas De pecado Y cuando así Los cristianos Los católicos Nos convertimos Gracias a los sacramentos Que celebramos Nos preparamos A recibirlos Aceptamos La actitud Pedagógica Los procesos Pedagógicos Y nos sometemos A los procesos Pedagógicos Que nos da Nuestra madre La iglesia Y somos Dóciles A que Nos ayuden A sanear Y a mejorar Nuestra vida Pues entonces Son procesos De santificación La gente Se va santificando La gente Va mejorando La gente Se va convirtiendo Y ayudada De los sacramentos Se van logrando Sin duda Escalones Muy buenos Muy importantes Hacia la santidad Se van dando Pasos Pasos cruciales Pasos importantes Hacia la santidad Que es la obligación Y es el llamado Al que Dios Nos hace Principalmente Desde que Él nos ha hecho Sus hijos Nos ha hecho Partícipes De su vida divina ¿Verdad? Hoy pues Hemos tratado Al menos Todavía Algunos aspectos De la santificación O de los efectos Más bien De los sacramentos Y que Me he referido Especialmente En este programa Acerca del efecto De la santificación De los hombres Continuaremos En los próximos programas Ahondando un poquito Más sobre esto Hermanos Espero que Nos esté sirviendo A todos Porque estas reflexiones Pues que son De la iglesia Son de un bien Sin duda Para mí mismo Y para todos Quienes participan Con nosotros Les agradezco mucho Su atención En este programa Muchas gracias A todos Y que Dios Les bendiga Aquí termina Este tu programa Vida Sacramentos Y sociedad Te invitamos A que sigas Con nuestra barra De programación En Radiocristorey.org Hasta la próxima